Con un buen patrón, la bolsa española se apoya en la reina de la moda en Inditex para diseñar una subida en una jornada sin grandes referencias. Sus buenos resultados trimestrales han lanzado su capitalización hasta los 105.000 millones de euros, el líder en el selectivo español. El IBEX de 35 ha sumado hoy medio punto. El barril de petróleo sube a los 77 dólares. Inditex registró un beneficio neto de 1.168 millones de euros, un 54% más durante su primer trimestre fiscal de febrero a abril. Las ventas crecieron un 13% hasta los 7.611 millones. Ha abierto tiendas en 17 mercados. Banco Santander ha entregado los casi 692.000 euros donados por los trabajadores de la entidad a través de la iniciativa Euros en tu nómina. Lo han recibido 15 proyectos sociales que también contarán con una cantidad igual aportada por el banco. En sus 15 años este programa ha repartido más de 5 millones. Pero una de las frases que a mí más me ha llenado en mi vida profesional es una carta que recibí diciendo gracias por cambiar mi mundo. Y esto de nuevo es para mí el gran orgullo de estar aquí hoy porque todos los que estáis aquí estáis haciendo ese gran esfuerzo para que esa frase nos la digan muchas más personas y poder de nuevo así cumplir con lo que queremos hacer como banco. La enorme cantidad de asociaciones y de entidades que hay en España dedicadas a la acción social y la gran fortaleza que tienen. Con mucho trabajo, sacrificio, esfuerzo, una gran profesionalidad y una buena planificación consiguen cambiar las cosas y dar una nueva oportunidad a quienes han perdido la esperanza. Gracias por tanto a todas esas entidades. Naturgia ha incrementado su presencia en Australia con la entrada en funcionamiento de su tercer parque eólico con una capacidad de 109 megavatios. La compañía lleva ya 15 años en el país y aspira a alcanzar en 2025 los 2,2 gigavatios. ProSegur pagará un dividendo de 6,5 céntimos brutos por acción que se abonarán antes de finales de año. El importe total asciende a los 36 millones de euros. ProSegur registra un beneficio neto de casi 16 millones en el primer trimestre de este año. ProSegur often branca outbreaks severed el burro de cada ponto de Бог dengue. ProSegur registrad luz ProSegur registrad luz ProSegur ProSeguratorium Gracias.